Música Muy bien, continúa de mi informativa y en la mañana de hoy Alejandra Osorio quien es la directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Marcés confirmaba a nuestro medio que el último viernes ha presentado su renuncia en forma indeclinable a su cargo situación que va a acontecer en los próximos días y de esta manera hablaba con nosotros Bueno, sí, es cierto el día viernes en la mañana estuve hablando con el señor Intendente le manifesté mi intención de dejar el cargo me dijo que sí lo único que yo le pedí es que me iba a quedar unos días más para poder hacer un cierre de gestión como corresponde hoy a la mañana estuve con el personal les agradecí los 5 años que me acompañaron y bueno, sí, es cierto me estoy yendo ¿Cuáles son los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación? Bueno, no hay ningún motivo en especial yo creo que los funcionarios tenemos un tiempo por lo menos yo creo eso creo que mi tiempo ya fue yo hace 5 años y 4 meses que estoy dentro de esta Secretaría y bueno, me parece que ya es el momento de retirarme, de hacer un cierre de gestión de que bueno, la gente que pueda venir encuentre como está armada la Secretaría y bueno, puedan hacer los cambios que quieran hacer pero no hay nada determinado no hay una cuestión de que ni el Intendente me pidió que me fuera además, si me lo hubiera pedido está en todo su derecho y lo hubiera hecho también pero no, no es así no hay nadie que me haya dicho te tenés que ir yo creo que cumplí un ciclo y bueno, si el ciclo se terminó para mí, el ciclo se terminó Es una decisión que la fue madurando en el tiempo que un día dijo, bueno, basta No, yo desde hace unos meses estaba pensando a ver cuál era el mejor momento para irme y bueno, llegó el momento lo decidí, de hecho creo que esto lo empecé a gestar a principios de abril yo me estaba por ir a ver a mi hija tengo una hija que vive en Estados Unidos tenía un pasaje para el 10 de abril y bueno, como todavía no había terminado de tomar esta determinación no viajé bueno, lo haré ahora dentro de 15, 20 días, un mes me iré a verla ¿Qué le quedó por... que le hubiese gustado, ¿no? ¿Qué le quedó por hacer en el cargo en su poder de definiciones que tiene? Yo creo que acá en la Secretaría cuando llegamos le pusimos una impronta de organización de organización pero porque yo vengo de... nunca trabajé en el Estado vengo de lo privado entonces a mí me costó mucho al principio darme cuenta cómo funcionaba cómo funcionaba esto y bueno, después le fuimos buscando la vuelta en lo administrativo creo que está bastante ordenado hay muchas cosas más para hacer creo que a lo mejor tendríamos que ver o rever esta cuestión de llegar al vecino de alguna otra manera pero creo que mi objetivo yo siento esto no quiere decir que sea así yo lo siento creo que lo he logrado he llegado a lograrlo regularmente bien usted sabe que la situación social de cualquier distrito en los últimos tiempos más allá de que se ha crecido por ahí siempre sigue generando críticas en algunos barrios ¿usted lo ha sentido a eso? Sí sí se siente pero lo que pasa es que a ver muchas veces las críticas son ¿por qué no tengo esto? ¿por qué no me hicieron esto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero también es cierto que nosotros por ejemplo con el tema de las cooperativas que lo hablamos la otra vez la cooperativa que hace saneamiento urbano ha hecho limpieza en profundidad en varios barrios pero después el vecino sigue tirando la basura en la esquina sigue cortando el árbol y lo deja en la mitad de la cuadra o sea yo creo que es cierto a lo mejor a nosotros nos falta mucho pero también del otro lado tenemos que empezar a ver qué es lo que nosotros no hacemos o sea creo que esto es un ida y vuelta ¿no? el secretario que le dijo cuando le comunicó también esta que imagino que se lo habrá comunicado también esta decisión en su momento sí por supuesto yo con Hugo lo hablé no estaba no está de acuerdo en mi alejamiento pero bueno esta es una decisión personal así que son los últimos días ¿con qué se va a encontrar la persona que asigna el intendente y con qué dirección se va a encontrar? yo he estado trabajando sobre todo este fin de semana y voy a trabajar en estos próximos días en dejar absolutamente todo en orden además voy a hacer un informe de gestión y voy a hacer un informe de cada área por supuesto que es un informe desde mi lugar y desde lo que yo veo y desde lo que a mí me parece quien se haga cargo podrá decir esto sirve o no sirve pero sí voy a hacer un informe de gestión y un informe de cada área qué es lo que a mí me parece que funciona qué es lo que no está funcionando del todo después quien se haga cargo verá cómo sigue la última ¿se imagina en el futuro volviendo a ocupar algún lugar en la función pública? no por la hora no me lo imagino yo tengo varios emprendimientos en privado y la verdad es que me quiero me quiero poner un poco también al día en esas cuestiones